Buenas noches, de nueva cuenta existe mucho ruido en múltiples foros y seminarios con relación al sistema de ahorro para el retiro, ruidos que dejan entrever próximos cambios en nuestro sistema de pensiones. Un cambio en el sistema de pensiones es bueno y además necesario? Definitivamente que sí es bueno, deseable y necesaria una adecuación al sistema de pensiones, siempre que dichos cambios no afecten derechos ya constituidos y que las nuevas disposiciones tengan por fin crear una opción real de retiro. De esta manera, amigos trabajadores, es muy importante estar atentos al acontecer nacional y de este espacio, pues desde aquí les mantendremos amplia y oportunamente informados de cómo se avanza en el proyecto de cambio en el nuevo sistema de pensiones.